3, 2, 1, ahora. Buenas tardes nuevamente a todas, a todos quienes se conectan, ¿no es cierto? Ya casi a esta señal del Museo Histórico Nacional. En este horario, esta franja horaria de las 12 horas, ¿no? Terminando la mañana, comenzando la tarde, ¿no es cierto? Agradecer entonces a quienes se conectan, a quienes están, ¿no es cierto? En nuestras redes sociales, en un nuevo conversatorio, ¿no? Una modalidad que hemos, ¿no es cierto?, desde el año pasado ya implementado en el contexto de pandemia y que nos ha dado, creemos nosotros, bastante buenos resultados, ¿no es cierto?, abriendo un espacio para el diálogo, para la conversación, para la reflexión, ¿no es cierto?, sobre temas vinculados a la historia, pero también a las humanidades, las ciencias sociales, al patrimonio cultural, fundamentalmente, los museos, ¿no? Temas que sin duda son, además de mucha actualidad. Y en esta ocasión, en este momento, ¿no? Nuevamente contamos, ¿no es cierto?, o tenemos, ¿no? Una actividad donde, en particular, creemos que es bien interesante porque la idea, ¿no es cierto?, es justamente una discusión que quizás puede sonar muy de historiadores, pero suponemos y pensamos que no necesariamente es así, ¿no es cierto?, en este conversatorio sobre el tiempo histórico, ¿no? Sobre esta noción, esta idea, ¿no es cierto?, de tiempo histórico, pero que, insistimos, ¿no es cierto?, si bien es un panel compuesto por historiadores, también, ¿no es cierto?, va a haber una aproximación más amplia que eso, ¿no? De ahí la relevancia y importancia, ¿no es cierto?, de esta actividad. Y una actividad que, además, se enmarca, ¿no es cierto?, de manera importante en el cambio de guión, ¿no? En la nueva exhibición permanente, ¿no es cierto?, la nueva muestra del Museo Histórico Nacional. Y en ese sentido, por eso, ¿no es cierto?, tenemos esta actividad, que además tiene otra gracia, ¿no? Es una de las primeras, es la primera actividad que estamos realizando en conjunto con el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins, por la vía de un convenio de colaboración que hemos firmado el año pasado, ¿no? Y ahí agradecer a Germán, director, ¿no es cierto?, del centro, después nos va a dar unas palabras respecto de aquello, pero es importante remarcar aquello, ¿no? Es una primera actividad, ¿no es cierto?, de cooperación con el Centro de Estudios Históricos, y estamos muy contentos también de estas colaboraciones que se van haciendo entre instituciones públicas, privadas, públicas, públicas, entre el museo, ¿no es cierto?, y la academia, una institución, ¿no es cierto?, universitaria que está además volcada a la investigación histórica. Entonces, para nosotros como museo histórico es bien importante esa actividad. Y en este caso nos van a acompañar, ¿no es cierto?, en este conversatorio la doctora Soledad González, ¿no?, justamente del Centro de Estudios Históricos, ¿no?, el doctor Germán Morón, ¿no?, director del Centro de Estudios Históricos, y la directora del Museo Histórico Nacional, nuestra directora Macarena Ponce de León, ¿no? Entonces, vamos a estar haciendo esta discusión sobre el tiempo histórico, como les digo, enmarcado en parte la discusión, en lo que es el cambio, ¿no es cierto?, de guión, ¿no?, de la exhibición permanente del Museo Histórico Nacional. Así que a todos quienes quieran consultar, comentarios, preguntas, a través, ¿no es cierto?, de nuestras redes sociales, bienvenido en torno a ello. ¿De acuerdo? Siempre lo digo porque hay que decirlo, la dinámica, ¿no es cierto?, la metodología va a ser, en este caso, dos presentaciones. La primera a cargo de Soledad González, la segunda a cargo de Macarena Ponce de León, después Germán realizará unos comentarios, ¿no es cierto?, a partir de estas dos presentaciones, y de ahí abrimos una ronda de preguntas, comentarios, ¿no?, en el marco de este conversatorio. Esa es la dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, voy a comenzar con la presentación a la doctora Soledad González Díaz, ¿no?, Soledad González Díaz es licenciada en Historia, licenciada en Educación y profesora de Ciencias Medias en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de Valparaíso, magíster en Historia, mención en Historia por la Universidad de Chile, y doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su línea de investigación se centra en las Crónicas Andinas, los textos de India y la Historia del Norte de Chile. Entre los años 2016 y 2019 fue investigadora responsable del proyecto Fondesit, ¿no?, de un proyecto Fondesit, ¿de acuerdo? Ahí quizá ella nos va a contar también parte de eso y también de otras investigaciones que está desarrollando. Bueno, bienvenida y gracias por compartir con nosotros Soledad, y te dejo entonces con la presentación. Muchas gracias, Luis. Voy a compartir pantalla. La pregunta típica, ¿se ve? Sí, se está cargando. Se está cargando, se ve bien. No, voy a ponerlo de la otra manera, espera. Ahí, ¿verdad? Sí. Si quieres, lo puedes poner en modo presentación, quizás. Sí, es que tengo otra pantalla prendida. Ah, perfecto. No te preocupes. Se ve, se ve que es lo importante. Sí, se ve bien. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. También, la verdad es que no voy a hablar del proyecto Fondesit, sino de todo lo contrario, porque el proyecto Fondesit fue un proyecto académico centrado en una pequeña cosa, y esto está centrado, es un proyecto de divulgación centrado en, bueno, que abarca 13.000 años. Entonces, es como más bien todo lo contrario. El contexto, un poco, contarles que se trata de un proyecto, de un proyecto Explora, los proyectos Explora son proyectos de divulgación científica y educación patrimonial que están financiados ahora por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y es un proyecto que se llama Tarapacá, 12.000 años de patrimonio, en realidad son 13.000, porque la fecha más antigua que tenemos para el poblamiento tarapaqueño son 12.800 años, y yo cerré en 12.000, pero en realidad quedaba mejor en 13.000, y es un proyecto que contempla varios productos, el principal de los cuales es un libro que ya tenemos la maqueta acá, es la maqueta para corregir, no es la versión final, es la prueba de imprenta, es un libro y un audiolibro, también va a estar disponible para su descarga en Spotify, también el proyecto tiene un componente digital muy importante con una página web que alberga videos, nanovideos y todo el contenido de las redes sociales, a las cuales hemos apostado mucho, porque tratándose un proyecto de difusión en tiempos de COVID, cuando no puedes salir y ya estás en cuarentena y no puedes hacer terreno a Tarapacá, la verdad es que lo mejor que nos ha resultado han sido la comunicación con los tarapaqueños, las tarapateñas, a través de Instagram y de Facebook. Un poco consideraciones preliminares para contarles de hacia dónde apunta el proyecto y hacia dónde va el tiempo histórico, en dónde entronca, que nosotros partimos de la base como equipo, que la prehistoria también es historia. Acá nosotros tenemos un debate pendiente, las arqueólogas, los arqueólogos, en realidad desde las ciencias sociales en general, porque si bien en la práctica todos más o menos ya sabemos que la prehistoria también es historia, el término sigue presente, sigue presente, se sigue utilizando un montón y la verdad es que tiene consecuencias importantes porque tiende a deshumanizar a nuestros ancestros, a la gente que vivía, por ejemplo, en América con anterioridad al poblamiento, y no tanto me estoy refiriendo a los incas o a estas culturas más complejas, sino a los cazadores y recolectores de los periodos más anteriores. Es un proyecto interdisciplinario que integra la paleoecología, la arqueología y la y también partimos de la base de que Tarapacá tiene una historia multietnica y plurinacional que está bien documentada, hay muchos trabajos de esto, Sergio González tiene bastante, entonces tiene una riqueza cultural que es muy importante y que es transversal a toda su historia y por lo tanto también queríamos relevar en ese sentido el rol de las migraciones. Es un proyecto que tiene una apuesta gráfica importante, nació de un proyecto de investigación aplicada que nosotros hicimos para el Ministerio de Bienes Nacionales como centro de estudios, el que consistía en brindarle información al ministerio para que pudieran tomar decisiones informadas sobre las concesiones de terrenos que involucraban bienes patrimoniales o arqueológicos de tradición indígena. Entonces nos quedamos con mucho material, muchas fotografías aéreas de ese proyecto, el libro también tiene muchas infografías, visualizaciones de datos, figura en vector, queríamos que fuera un libro con letra grande, que se pudiera leer en dos horas máximo y también definimos como público objetivo un público interesado en historia, en arqueología, en patrimonio, un público regional, pero ahora nos hemos sorprendido a través de las redes sociales porque también hemos visto que hay interés de gente que no necesariamente es del área de Tarapacá y para un rango etario superior a los 15 años. Esta es una de las fotografías que nosotros por ejemplo tenemos y que está en el libro, esto que ustedes ven acá es la quebrada de Huatacondo en Tarapacá, esta es una aldea, una aldea que se llama aldea o pueblo viejo de Huatacondo, lo que ven aquí es una aldea prehispánica, lo que ven acá es una una plaza central en forma circular y luego acá en los alrededores están los conjuntos, las estructuras habitacionales, aquí antes había un puente y en el tiempo en que esta aldea estuvo activa por aquí había o corría un pulso de agua, no es un río torrentoso, pero sí un pulso de agua que permitía la irrigación de esto que ustedes ven acá que son melgas de cultivo o campos de cultivo, esta rayita, ahora se ve todo como un desierto y es difícil imaginarse que acá en efecto había agricultura y bueno, eso que ven aquí encima son huellas vehiculares que pasan por arriba de los campos de cultivo y de ahí también la urgente necesidad de poner en valor este patrimonio. El libro también tiene infografías, esta es una sobre el gigante de Tarapacá que es un emblema regional, ustedes lo pueden ver acá al medio, lo comparamos con el tamaño de una cancha de fútbol, una piscina olímpica y también pusimos de ejemplo otras figuras parecidas que probablemente o tal vez, hay muchos probablemente y tal vez en este libro podrían representar representar una deidad igual o bueno, o la misma deidad. Ahora, el desafío de todo esto era comprimir 13.000 años de historia porque el libro abarca hasta el ciclo salitrero en dos horas de lectura. Eso era un desafío importante que tiene que ver con el tiempo histórico, por lo tanto, teníamos que buscar un enfoque que se ajustara a esta demanda, a esta demanda de síntesis que nosotros teníamos y el enfoque lo encontramos en David Christian, la inspiración más bien, porque no es que hayamos seguido su receta al pie de la letra. David Christian es conocido, es un historiador, él trabaja en Australia y también creo que en Estados Unidos y él era un historiador que se dedicaba a la historia de Rusia y en algún minuto de su carrera tuvo un giro y empezó a trabajar con escalas de tiempo más grande y se le reconoce de alguna manera por esta idea de una gran historia. La gran historia es una historia que abarca desde el Big Bang hasta nuestros días y él tiene este libro que se llama Mapas del tiempo en español y que es un libro de carácter más académico pero también hace un tiempo sacó un libro que es de divulgación que se llama La gran historia de todo y que está pensado para un público no tan especialista. David Christian en su propuesta él define escalas o umbrales para dividir la historia. Nosotros por supuesto no íbamos a partir desde el Big Bang porque ahí sí que se nos complicaba mucho la periodificación. Hay por supuesto un debate también porque normalmente nosotros en historia estamos acostumbrados a pensar la historia como una condición humana. David Christian, un poco su enfoque desafía la historicidad de que como seres humanos no desde más o menos la ilustración en adelante nos hemos, de alguna manera nos ha sido nuestro discurso y él apuesta hacia una escala más de larga duración. Ahora nosotros, la Big History no es un marco teórico súper estricto, tampoco es que tenga a cabalidad desarrollado su teoría, por eso te digo que más nos sirvió de inspiración. Y lo que hicimos teniendo eso como base fue evaluar la información disponible, principalmente la arqueológica, la documental, la etnográfica también y reconocer que nosotros íbamos a dejar preguntas abiertas, que iban a existir lagunas porque definitivamente habían cosas que no íbamos a poder explicar por falta de evidencia o simplemente porque no se sabe o no se ha investigado todavía. Así es que partimos de la base que iba a ser así. Tomamos decisiones, privilegiamos los cambios a gran escala, los que eran relevantes a nivel global, ese fue nuestro criterio para establecer la periodificación del libro. Nos concentramos en siete sitios arqueológicos emblemáticos de la región, que están en un estado de conservación deplorable y de los cuales teníamos mucha información por este proyecto que antes habíamos hecho con el Ministerio de Bienes Nacionales, que también es otro de los socios que están involucrados en este proyecto Explora. Y también, por supuesto, muchas cosas quedaron fuera, quedaron fechas, personas específicas, acontecimientos puntuales, quedaron fuera, por ejemplo, la Guerra del Pacífico en el libro son tres líneas. El ciclo salitrero es una página. Y, por ejemplo, lo que hice en el proyecto Fondes y que decía Luis, era reconstituir la historia de un manuscrito desde los viajes que había tenido, porque un manuscrito que estuvo perdido durante 300 años, entonces, ¿qué había pasado durante 300 años con el manuscrito? Bueno, ese tipo de historia no tiene cabida en este enfoque que es a una escala macro. Definimos tres tiempos, tres periodos. El primero, en función a tres hitos fundamentales. El primero, el poblamiento. El poblamiento de Tarapacá es un evento fundacional, era donde todo comenzó. Que va más o menos este primer periodo, desde el 11.000, fue el primer poblamiento en el 11.000 a.C., pero nosotros lo extendimos hasta el año 1000, más o menos, a.C., en que se introducen especies domesticadas en el área tarapaqueña. Eso es súper importante. La revolución neolítica para la historia de la humanidad es un hito fundacional. Nosotros no estaríamos donde estamos si no hubiese sido por la domesticación de plantas y animales. Y en el área tarapaqueña hay bastante evidencia de ese periodo. Luego lo extendimos ese periodo hacia el 1400 d.C. Todas son fechas redondas, muy aproximadas, son fechas que no son exactas, en que en Tarapacá comienzan las migraciones a gran escala y para eso partimos con los Inca, que es el momento previo, el imperio previo que llega al español. O sea, nosotros no hicimos el corte con los españoles porque antes en Tarapacá hay evidencia de la presencia incaica, que es una sociedad más compleja, es un imperio y por lo tanto habían pensado en migraciones a gran escala. Es decir que antes no hubo migraciones, las hubo, pero no a una escala imperial, por así decirlo. Esto yo sé que no se ve bien, pero en el libro se nota mejor. Es la línea de tiempo que diseñamos. Acá, ustedes si se fijan, está el 13.000, los años antes de Cristo, 13.000. Acá está la cruz. Esto que está acá es después de Cristo y todo esto que está para acá es antes de Cristo. Y el poblamiento de Tarapacá estaría aquí, Maní 12, alrededor del año 10.800. Y luego, lo que ustedes ven acá, en este sector más colorido, es el periodo aldeano, el segundo periodo que definimos. Y lo que está con la línea amarilla, desde el 1400 hasta acá, es el tercer periodo, que es el periodo de las migraciones a gran escala. Entre medio están las pirámides de Giza en Egipto, para un poco ubicar al lector de los tiempos de los que estamos hablando. Las cabezas olmecas, el alfabeto fenicio y la guerra del Peloponeso, que son como anclas a la historia universal. Y la línea para que pudiese encajar en el formato del libro, en 22 por 18 centímetros, la solución gráfica que encontramos con el diseñador y coautor Víctor Martínez. Porque esto, la apuesta gráfica no es que yo le entregué un texto a un diseñador, sino que trabajamos juntos. Entonces, desde el principio, fue hacerla con esta forma de serpiente. Ahora, todo esto teníamos que explicarlo en alguna parte del libro, y para eso lo hicimos en la introducción. Este es un petroglifo que está en el área de Tarapacá Viejo. En esta introducción nos referimos a las zonas geográficas tarapaqueñas. Un poco explicamos también de qué va el ecosistema. También nos referimos a los cambios que han habido en Tarapacá, concretamente a uno, a los cambios ambientales, ahí me están avisando, todavía no, a los cambios ambientales, en el periodo que se llama Fines del Pleistoceno y Principio del Coloceno, que corresponde a la era del hielo de la película, básicamente. Y ahí, en el libro explicamos que, claro, hay que imaginarse este primer poblamiento dentro de un paisaje totalmente distinto. Esta es la quebrada de Huatacondo, y esta es la quebrada de Tamentica, hay que imaginarse un poco así, ya, el paisaje. Esta quebrada también pasa agua, súper seguido, porque los aluviones son pan de cada verano, casi en el altiplano. Para este capítulo nos ayudó mucho Claudio Latorre, que es paleoecólogo, él es biólogo de la Pontificia Universidad Católica, y él ha hecho, junto con Caloyero Santoro, que también es asesor científico del proyecto, investigaciones en el área de Maní. De hecho, ellos encontraron el primer asentamiento más antiguo que hay, que es Maní 12. y sus investigaciones se basan en un análisis de los nidos de la rata chinchilla. Esta es una foto de esos nidos. En estos nidos hay mucha información. La caca y el pipí de los ratones, de verdad, es un aporte significativo en términos de datación y de paliodieta. O sea, con eso nosotros podemos saber qué especies vegetales habían hace 13.000 años en un determinado lugar. Y bueno, ya hablando un poco más de... Aquí me llegó el aviso. Ya. Me quedan 15 minutos. O sea, 5 minutos. Y con eso ya, después que explicamos un poco hacia dónde iba el libro, está el capítulo 1. Cada periodo es un capítulo. Ya. El capítulo 1 sobre la llegada es sobre la llegada. El capítulo 2 es sobre la domesticación. Y el capítulo 3 de las migraciones a gran escala. En este capítulo nosotros hablamos un poco de cómo era el mundo a fines de la era del hielo, cuando gran parte del hemisferio norte pasaba por un periodo de retroceso de los hielos. Y las temperaturas en todo el planeta estaban subiendo. Y acá tenemos a Mani 12. Esta es una infografía que también diseñamos con Víctor. Este es el asentamiento más antiguo del que se tiene registro en Tarapacá. Es un sitio viejo pero nuevo. Le explicaba ayer a Luis del programa de la renuncia, porque es un sitio, es el más antiguo del que tenemos registro, pero también es nuevo porque fue un sitio encontrado hace poco tiempo. Yo creo que unos 7, 8 años. Acá esta es una meseta. Lo que ven ustedes aquí abajo, aquí esta es la cicatriz de un curso de agua que hubo hace mucho tiempo. Y este es un territorio que después igual fue poblado. Lo que ven aquí son evidencias de melga de cultivo. Pero este periodo de aquí no es el mismo que acá. Acá Mani 12 estamos hablando de la época pre-domesticación. Son cazadores y recolectores. Y es una evidencia de que este territorio estuvo constantemente ocupado. También esta es una cueva que queda cerca de Guaraciña. Que la pusimos de ejemplo. No necesariamente vivían, pero de cómo vivían nuestros antepasados. Bueno, nos referimos también a las vicuñas. Y hay un componente de ilustración. Y también cerramos el capítulo dejando muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué idioma hablaban las personas que estuvieron en Mani 12? Como se llama el sitio arqueológico. Porque justamente nos habíamos dado cuenta que existe esta tendencia un poco a olvidarnos de que los cazadores y recolectores son personas. Igual es a nosotros biológicamente. Obvio que culturalmente no, pero son homo sapiens. Tenemos habilidades motrices semejantes. Y que seguramente también experimentaron emociones. O por ejemplo penas como la muerte cuando partía un ser querido. O se hicieron preguntas respecto a las estrellas. No lo sabemos. Es imposible tener antecedentes sobre eso. Pero bueno, dejamos la pregunta planteada. En el segundo capítulo en el que hablamos de la domesticación, nos referimos a la doble vida. Porque si bien se domestican especies, se introducen especies domesticadas a Tarapacá. Como las llamas, de lo cual hay evidencia en metroglifos. Por ejemplo, aquí ustedes ven una persona llevando una llamita. Esto en Tamentica. Y hay evidencia también en las huellas caravaneras. Y hay evidencia de intercambio también, por ejemplo, en esta figura que es un canoero. Y que es tanta mentica que es al interior de una quebrada. No está al lado del mar. Si bien hay domesticación y la gente comienza a vivir estacionalmente en aldeas, tampoco significa que haya abandonado el modo de vida anterior. Y eso es importante porque a toda una generación, a mi generación que ya tiene bastante años, no sé si a las nuevas generaciones, les enseñaron en el colegio, por lo menos a mí, de que, bueno, cuando nosotros pasamos, estaba el Paleolítico y éramos nómades, y luego vino el Neolítico y todos empezábamos a vivir en aldeas. Y la verdad es que no fue así. En casi ninguna parte del mundo. También hablamos del algarrobo, por supuesto del gigante de Tarapacá, otra especie cultivada importante en el norte, la quinoa, esta foto de Franco Miranda, y el Choclo, por supuesto. Acá hay melgas de cultivo antiguas en el sector de la quebrada de Tarapacá, y aquí son arqueológicas, no están activas, pero lo estuvieron. Y si estuvieran activas, se verían más o menos como estas de aquí. Son las actuales entamentitas. Esta es una de las grandes aldeas tarapaqueñas, emblemáticas, se llama Cacerones, aquí va el camino, esta es la quebrada de Tarapacá, la escala se pierde, pero nosotros seríamos un punto, un punto aquí, es enorme. Y esto es una tremenda muralla, ya grande, pero que, por supuesto, por el tiempo, por saqueos y por otras razones, en realidad no es tan alta ahora. Y bueno, se pierde un poco también si tú estás a la misma altura, pero con foto aérea se ve mejor. Y bueno, esta es otra de las aldeas, esta es Pircas. Y bueno, también estas son unas caritas que están en otra de las aldeas, que se llaman Ramaditas, que hicieron ahí las personas que construyeron estas casas, y que también un poco las dejamos para abrir preguntas. Y ya con esto termino, el tercer capítulo, se llama Mosaico Cultural, y nos referimos a precisamente el tema de las migraciones. Empezamos con los Incas. Este es el sitio de Tarapacá Viejo. Es un sitio acá, si ustedes lo ven, es cuadrado. Antes estaba habitado, antes de los Incas ya era un sitio, pero los Incas dejaron su impronta ahí muy manifiesta. Y bueno, ustedes verán que el camino pasa justo por el medio, y el sitio en dos. Hay mucha basura, esta es la basura linda, porque hay mucha basura fea, y seguimos hacia adelante con la época colonial, este es un mapa del siglo XVIII de la quebrada Tarapacá, que está en la British Library, aquí está Pueblo de Tarapacá, esta es la quebrada, aquí están las melgas de cultivo, y por aquí va el curso de agua. Acá ven una visualización de datos, ya que también para nosotros era importante hacer visualizaciones, esto es de la población tarapaqueña a fines del siglo XVIII, ilustraciones de los afrodescendientes, que en Tarapacá fueron muy importantes, como componente poblacional, y finalmente terminamos con el ciclo salitrero. No me voy a extender más, decirles que si ustedes están interesados, en saber cómo seguimos con este proyecto, la distribución de los libros, y la página web, nos sigan en nuestras redes sociales, y bueno, muchas gracias por la atención. Gracias Soledad, de hecho, bueno, era para después, pero efectivamente preguntan por el libro, cuándo va a estar el libro, así que a lo mejor después tú podrías volver sobre aquello, pero gracias por tu presentación, muy interesante. Vamos retomando, y bueno, yo tengo algunos ruidos ambientes, espero que nos escuchen mucho, la estación del espejo tiene alguna interferencia, pero vamos bien. Macarena, si estás por ahí, aquí viene llegando Macarena, bueno, comenzar con nuestra segunda presentación, Macarena Ponce de León, Atria, directora, ¿no es cierto?, del Museo Histórico Nacional, tiene licencia en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además doctora en Historia por la misma universidad. Sus líneas de trabajo tienen que ver con Historia Social y Política, en Chile durante el siglo XIX-XX, se ha especializado en el estudio de la relación entre sociedad y Estado, a través de la calidad privada y beneficencia pública, la educación, y actualmente el sufragio. Realizó un postdoctorado bajo el patrocinio del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, un proyecto anillo, titulado La educación ante el riesgo de fragmentación social, ciudadanía, equidad e identidad nacional. Un proyecto anillo de la actual ANIT. Y también desarrolló un proyecto de un fondo de iniciación sobre prácticas de representación política y su actor en el marco de la ampliación de la ciudadanía política durante el siglo XIX. Y ya en su tercer año de directora del Museo Histórico Nacional. Macarena, entonces, te dejo con la palabra. Gracias Luis, gracias Soledad y Germán, por participar de este conversatorio. Interesante el tema, y un desafío, sin duda, volver a pensar nuestra historia, y en este caso el relato del Museo Histórico, a partir de la pregunta del tiempo histórico. Yo lo que les quiero presentar, muy brevemente, es un recorrido por las decisiones que hemos ido tomando para organizar un trabajo muy significativo de nuestro museo, que lleva bastante tiempo realizándolo. Desde el año más o menos 2003, hay una preocupación sistemática por renovar de forma bastante integral lo que es el guión curatorial del museo. Y la verdad es que de las pocas cosas que he aprendido en este intenso tiempo en el museo, aprendió mucho, digamos, pero de las cosas más significativas, es que es imposible renovar, renovar, actualizar un relato curatorial sin volver a pensar el museo en su globalidad. O sea, aquí hay una apuesta por transformar el plan museológico del museo. La muestra permanente es una de las cosas que hace un museo, pero no lo es todo. Entonces, desde esa perspectiva, destacar que una primera gran decisión, la cual yo creo que es sustantiva para poder organizar y estructurar el relato que queremos contar, es que hemos puesto la atención en dos focos. Uno tiene que ver con, dos focos narrativos, uno tiene que ver con los individuos y la experiencia, el sentido de la experiencia, bien antropológicamente, histórica y también antropológicamente, de entender que los individuos tienen una agencia histórica que posibilita claramente la reflexión sobre el lugar que cada uno de nosotros ocupa en el tiempo, en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Y la segunda tiene que ver con una mirada más política, probablemente, sobre la importancia de que el Museo Histórico Nacional presente un relato en el cual sea posible reconocer los espacios y los momentos en el cual nos hemos encontrado y en los cuales nos hemos desencontrado. Obviamente, este relato tiene su propia coherencia, digamos, y tiene acuerdos y desacuerdos. Yo creo que es importante y es parte de un museo en el siglo XXI en una sociedad democrática o que aspira a ser lo más democrática posible en que los desacuerdos sean presentados como tales. Lo cual es un desafío bastante complejo, sobre todo en tiempos recientes, en lo que llamamos la historia reciente. Entonces, yo les voy a presentar como tres grandes decisiones que podrían hacer coherente la descripción de cómo será este nuevo guión. Y la primera tiene que ver con la revalorización de la cronología. Aquí, obviamente, la pregunta es por el tiempo, ¿verdad? Dado, digamos, el sentido de esta conversación. Pero, teníamos la posibilidad de hacer, de volver a contar la historia desde una perspectiva más temática que en varios museos, no históricos, pero sí temáticos, funciona muy bien. O, revalorizar, porque hay una cierta mirada un poquito como añeja, la perspectiva, y, y aquí hay una revalorización precisamente de, de darse cuenta o de volver a, de poner en el centro la importancia que tienen los materiales narrativos que se despliegan con una cierta secuencia lógica hacia audiencias que son bastante amplias y muy diversas, hay especializadas y no especializadas también, y eso es lo bonito que tiene un museo, y que logre reconstruir una temporalidad y que haga comprensible el tiempo histórico. Yo tengo muy claro y no es parte de, bueno, quizás sí, digamos, parte de la conversación, pero está, está bastante sabido, digamos, que la vivencia del tiempo es subjetiva, a pesar de que la, el tiempo corre cronológicamente en un sentido irreversible, ¿verdad? sin embargo, el sentido de la temporalidad se adquiere, o lo adquirimos, digamos, porque somos capaces de comprender progresivamente su estructura conceptual, y ella va asociada a la adquisición de esta habilidad de reconocer y de vivir el tiempo histórico, esta habilidad de adquirir este sentido de la cronología, que no es algo evidente, es algo que se enseña, es algo que se educa, y ahí rescato y destaco la misión educativa y pedagógica que tiene el museo. Entonces, esta primera decisión fue contar la historia, narrar la historia, construir un relato narrativo organizado de forma en que, en que uno revalorice el sentido de la cronología, más allá de que puedan existir si estos temas, obviamente, que se pueden relevar en ciertos espacios específicos del museo. Y lo segundo, entonces, una vez tomada esa decisión que crean menos que nada es fácil, fue periodificar. La cronología, este sentido del tiempo es esta habilidad cognitiva que tenemos de adquirirlo, y otra cosa es la periodificación, ¿verdad? Que es básicamente una racionalización que uno hace del tiempo, es una construcción histórica del tiempo que ayuda a estructurar la narración y las periodificaciones a, digamos, responden a ciertas hipótesis. Entonces, nosotros lo que hicimos fue adoptar un concepto que lo pedimos prestado, más bien, de la arqueología y que se denomina horizonte cultural para, de alguna forma, construir esta periodificación, periodificar el tiempo histórico en base a grandes problemas, ¿ya? Nuestro guión, lo que estamos armando, tiene ocho grandes, ocho horizontes, no hablamos de horizontes culturales, hablamos de horizontes, y si uno tuviera, si ustedes me aprietan, uno podría pensar en un horizonte histórico, ya voy a explicar lo que son, cómo lo estamos definiendo, pero tenemos ocho grandes horizontes que están levantados de alguna manera en torno a ocho grandes problemas con los cuales hemos atravesado a lo largo de nuestra historia común. Son problemas históricos, son problemas societarios, son grandes preguntas, desafíos que un momento histórico, la sociedad, distintos actores de un momento histórico debió enfrentar y responder de alguna manera. La idea de hacer o contar esta historia a través de preguntas y ancladas en estos horizontes, hay tres primisas que me parece que son interesantes de tocar y que responden además a la necesidad de recurrir a este concepto. La primera tiene que ver con que las categorías temporales, nosotros trabajamos en un museo que es del tiempo, el Museo de la Historia, el Museo del Tiempo, y esas categorías del tiempo no son naturales, son sociales, y por lo tanto sociales, culturales, y por lo tanto no tienen la misma equivalencia, por lo tanto un gran problema como lo fue y es lo que relata el libro de Soledad, el poblamiento, la sobrevivencia, ¿verdad? Puede durar mucho versus un periodo en que el tiempo corre más rápido, se acelera o la noción del tiempo se acelera, esta percepción subjetiva del tiempo se acelera, porque también los acontecimientos se aceleran y tenemos horizontes más cortos, digamos, ¿ya? Entonces, esta secuencia lógica que intenta narrar el museo a través de Horizonte tiene estas categorías temporales diversas que son históricas y por lo tanto son culturales, se van construyendo y van cambiando pero no son naturales. Lo segundo es que el tiempo es inseparable al espacio, el tiempo es indesoluble del espacio, tiempo y espacio no se pueden separar, una vez más la noción del tiempo, la vivencia del tiempo es relativa, pero sí la vivencia del tiempo está irreductiblemente asociada al espacio físico, concreto, de un lugar, de lugares y nuestro guión tiene una apuesta por poder contar la historia a partir de distintas escalas de análisis que están asociadas a contextos específicos, lugares, paisajes, territorio, el concepto de territorio es un concepto que está muy presente en este nuevo guión. Y lo tercero que me merece ser muy relevante y quizás casi lo más relevante desde el punto de vista del tiempo, desde la pregunta por el tiempo, es que por supuesto que esta concepción de la temporalidad está marcada por los cambios, ¿verdad? cada vez que hay cambios, o sea, uno pone mucho, uno le pone mucha importancia a la percepción de los cambios porque efectivamente los cambios afectan las estructuras sociales existentes, afectan la organización política, la cultura, la economía, la vida de las personas. Sin embargo, como historiadora, creo que es fundamental reconocer las continuidades porque de alguna manera creo que la vivencia del tiempo, otra vez la pregunta por el tiempo, está bastante más marcada por las continuidades que por los cambios y también hay distintos análisis, o sea, escalas de análisis, ya bien lo decía Brodel en su clásico libro, las ideas, las creencias, los conceptos se mueven en, digamos, ¿cómo se llama? En una escala de análisis que se mueve mucho más lento, ¿verdad? Mucho más lento que lo que son, no sé, los cambios políticos, como la superficie de este mar que sería nuestra historia, nuestra existencia, en el cual hay distintas formas de percibir el tiempo. Pero entonces el tema de las continuidades nos parece que, nos pareció que era muy relevante destacarlo y yo creo que de ahí, desde esa concepción nosotros agarramos esta idea de horizonte, de esta idea de horizonte cultural que, como ya les había comentado, es un concepto que le pedimos prestado, por decirlo finamente, a otras disciplinas, me parece que eso está perfectamente legal, digamos, muy bien, a la arqueología, que utiliza la idea de horizonte cultural para, de alguna forma, entender como una coherencia, un contexto de espacio y tiempo específico, en el cual el estilo cultural de sus habitantes, o las producciones culturales, tienen coherencia en sí misma, y es interesante porque el horizonte cultural se define como una continuidad especialmente espacial, representada por rangos culturales y conjuntos cuya naturaleza cultural se propaga ampliamente. Entonces, es interesante sacar el concepto de horizonte, este marco coherente a partir de, en este caso, las producciones culturales, ya, en un tiempo y un espacio específico, y llevarlo a la historia. y ahí, bueno, se nos transforma un poco el concepto, pero lo interesante es que, a mí me parece que adoptar esta idea de horizonte, podría decir que suaviza un poco la noción de periodificación rígida de la historia, ¿verdad? De estas edad media, edad moderna, edad contemporánea, que están bien cuestionadas, digamos, porque me parece que lo interesante y lo que quiero rescatar es que, de alguna manera, dibuja la idea de horizonte, y eso es lo que estamos tratando de reconstruir museográficamente, ¿verdad? Comunicarlo desde la museografía de los objetos, de las colecciones, dibuja características o una cierta atmósfera, creo yo, de un momento histórico específico, y me parece interesante que los bordes de estos horizontes, de estos momentos, de estos contextos, de estos problemas, no son tan tajantes, son más difusos, el inicio y el término me parece que de estos horizontes permiten entonces relevar las continuidades tanto como los cambios, ¿ya? O sobre los cambios en una mirada de una historia larga, ¿verdad? Porque nosotros vamos a contar una historia que es bien larga, son, bueno, comparado con otras no, pero comparado nosotros mismos, sí. Y entonces me parece que esa idea de atmósfera, de momento, de desafíos comunes, permite reconstruir la experiencia de un coro de actores que, muy diferente, en un espacio físico y en un tiempo obviamente acotado. y hablo de este coro de actores porque el Museo Histórico Nacional tiene un guión que es básicamente, yo creo que esto no es nada nuevo, es un guión bastante político y la noción de una política bien institucional, bien asociada a lo que es la historia del Estado, en el cual una serie de actores que es muy un largo diagnóstico sobre el guión ha reconocido sustantivamente como muy poco relevado y algunos prácticamente invisibles, no existen. Y parte de nuestra impronta, de esta renovación y esta actualización, no solamente con la historia sino con la historiografía, con la disciplina, tiene que ver con relevar a estos grupos societarios que son parte por supuesto de nuestra historia, la hacen comprensible y no están. Entonces, yo no sé si puedo compartir pantalla, tengo algo muy corto. De veras poderse, sí. Estoy tratando, espérenme, que yo me pongo nerviosa con estas cosas. Acá. Ahí. Ahí sí, se está abriendo. Perfecto. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Qué espanto la pregunta, si se ve, pero bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Hay que preguntar. Ya. Y entonces, para ir un poquito más a lo que estamos proponiendo, a la verdad, a la verdad de las verdades, nosotros estamos proponiendo ocho horizontes, cada uno asociado, como les digo, o más bien construido, a partir de, conceptualizado, a partir de conceptos y de grandes problemas. Los nombres que aparecen ahí pueden cambiar, tuve la duda si ponerlos o no, pero al menos reflejan cuáles son cuáles son los problemas a los cuales estamos poniéndole, digamos, catizando nuestra historia, o sea, organizando, digamos, esta periodificación de la cronología en estos problemas. El primero, voy a ir muy rápido, tiene que ver con, insisto, independiente de los nombres, tiene que ver con el problema del poblamiento y la sobrevivencia, ¿ya? El segundo tiene que ver con 1492, 1598, con la idea o el problema de los contactos, ¿ya? De los encuentros y obviamente un encuentro también puede ser un desencuentro entre distintas culturas. El tercero, que está asociado a el periodo que nosotros podríamos llamar la colonia, ¿ya? 1598, desde la batalla de Curalava hasta 1808, 1810, en que se produce esta crisis del poder en el Imperio Español. Perdón, ah, sí, estoy bien. Ahí el gran problema es la mezcla, la mezcla cultural. No sé si vamos a utilizar el concepto mestizo, mestizaje, pero estamos refiriéndonos a esa sociedad híbrida que emerge de estos encuentros y desencuentros entre americanos y españoles. Americanos, españoles, afroamericanos, distintas culturas. Estoy preocupada, esa, de los cinco minutos. El cuarto ya es Chile, un país nuevo, un país nuevo y pobre, le pondría yo, ya es nuestra república y el gran desafío de esa sociedad es básicamente construir ese nuevo país y la noción de revoluciones, revoluciones no solamente políticas, sino que culturales, demográficas, el patrón de asentamiento y conceptual, y el tema de la expansión, Chile se expande, que no tiene que ver solo con desarrollo económico, sino que la expansión en un sentido más amplio. El quinto, fines del 19, principios de, hasta la crisis del 29, la crisis económica del 29, es, el gran problema es el surgimiento o la diversidad de nuevos actores que comienzan a surgir precisamente a partir de la modernización que está ocurriendo en varios campos de esta sociedad, nuevos actores, nuevos problemas, claramente, nuevos conflictos. El sexto, ya estamos en la segunda mitad del siglo XX y es un momento entre la crisis del, la crisis económica del 30, una sociedad muy, muy complicada, muy conflictuada, y el 73 es una sociedad que creo que tiene o creemos, digamos, que el gran desafío son las distintas utopías o proyectos de sociedad que empiezan a discutirse y a conflictuarse. El séptimo, por supuesto, está asociado a lo que significa perder la democracia, el quiebre de este desarrollo democrático y cuáles son las consecuencias bien inéditas para la historia de Chile de esa violencia, de cómo ocurrió. Y el último, así que ahí el gran problema es el quiebre. Y el último, el octavo, tiene que ver con cómo hemos procesado ese quiebre y cómo hemos transcurrido hacia la recuperación de la democracia y cuál es la democracia que hemos construido, digamos, en estos últimos 30, 40 años. Dos temas más importantes antes de cerrar. ahí les quiero mostrar muy brevemente cómo están dispuestos en el recorrido en nuestro edificio patrimonial, en nuestro museo. Tenemos un primer piso, me equivoqué, perdón, le hice el reto. Tenemos un primer piso con tres de estos horizontes, partiríamos en el 14.000 antes de Cristo hasta este horizonte de la mezcla colonial y en nuestro segundo piso entonces ya lo que es desde el siglo republicano, Chile republicano hasta 2010, 2011. Tenemos muy poco espacio, así que tenemos que ser muy precisos en qué es lo que queremos decir y aquí entonces tres conceptos importantes antes de cerrar. Lo primero es que esta verificación de horizontes con cada uno con su problema societario, lo que he dicho hasta ahora, tiene que tener alguna relación, habría que relacionarlo, ¿verdad? Y darle algún sentido más allá de contar y describir cada momento específico y ahí, aquí yo creo que hay tres conceptos que hemos ido desarrollando, los voy a nombrar muy brevemente, uno tiene que ver con la idea de construir una secuencia que logre fomentar, o sea, que esté basada, vuelvo al tema del individuo, en el sentido de la experiencia individual y social que significa vivir en sociedad y que transcurre a lo largo de esta historia. El tema de la experiencia nos parece muy relevante, ojalá nosotros podamos a través de la museografía comunicar esa experiencia y despertar o digamos formar la habilidad, porque también es una habilidad, segundo concepto de la empatía, de la empatía histórica. La empatía es ponerse en el lugar del otro, pero la empatía histórica es bien difícil porque es ponerse en el lugar del otro que ya digamos, una habilidad conectiva que nos llega a poner en el lugar del otro que ya no existe, que vivía una sociedad que tiene elementos contextuales que explican sus acciones en el pasado pero que no siempre con las cuales no siempre nosotros podemos comprender o estamos de acuerdo. Y el último concepto es el tema de la ciudadanía. El tiempo es historia, la nuestra por supuesto, pero también la de otras personas, es pasado colectivo, es interrelación entre pasado, presente, futuro, y por lo tanto creo que el museo tiene la misión de utilizar este pasado, esta nomenclatura de tiempo histórico para enseñar un relato histórico en que la gran mayoría de las personas que lo visite se reconozca como parte, se identifique, cree otro concepto interesante, conciencia histórica y por lo tanto puede formar valores democráticos. Y lo último lo voy a solamente mencionar es que las formas de narrar este recorrido nosotros queremos, tenemos la intención de crear relatos corales, también tiene que ver con la vivencia del tiempo histórico, no lo alcanzo a decir, pero tenemos distintos tipos de recorridos en función precisamente de cómo uno quiere revivir ese tiempo, hay unos recorridos más largos, otros más cortos, específicos, unos solo de actores, uno puede hacer la historia de los niños a través de estos ocho horizontes, podría ser la historia de las mujeres, de los campesinos, tenemos lo que nosotros hemos llamado las claves de lectura. Y por último, y ahora sí, para cerrar, nosotros tenemos estos dispuestos, estos horizontes, y creo que, y aquí lo voy a decir como historiadora también, y como obviamente como directora del museo, creo que el museo es un espacio muy interesante para revitalizar la noción de acontecimiento histórico, que está tan denostada en nuestra academia, ¿verdad? Pero el museo no es un paper, no es un libro, sino que tiene que efectivamente apelar a la experiencia, apelar a esta empatía con los otros, y creo que la forma de la narración amerita volver a pensar cómo usamos los acontecimientos históricos. Eso, lo dejo a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Macarena, gracias directora. Bueno, ahí tenemos estas presentaciones, la primera de Soledad, ya han llegado varias preguntas que las vamos a dejar para después, y la presentación de nuestra directora Macarena Ponce León. Y ahora quiero dejar con ustedes entonces a Germán Morón. Germán Morón Reyes, profesor de Historia y Geografía, y licenciado en Educación por la Universidad de Tarapacá, y doctor en Estudio Americano, Mención, Pensamiento y Cultura por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es director del Centro de Estudio Histórico de la Universidad Bernardo Higgins, y sus líneas de investigación se centran en la historia del Perú colonial, siglo XVI-XVII, con énfasis en crónicas andinas y documentos burocráticos coloniales. Actualmente es investigador responsable también de un proyecto de iniciación. Quizás algo nos comenta en la medida en que se va vinculando con esta presentación. Germán, bienvenido, dejo con la palabra. Bueno, muchas gracias Luis. En primer lugar, saludar a Macarena Ponce de León, directora del Museo Histórico Nacional, a ti mismo Luis, coordinador de esta área tan importante, y a mi colega Soledad González del Centro de Estudio Histórico. Así que, bueno, decir que para mí es un placer haber escuchado estas dos exposiciones, que son de alta relevancia en dos campos que voy a definir en estos comentarios, que es la historiografía propiamente tal y la enseñanza de la historia escolar. Señalar que para nosotros como Centro de Estudio Histórico es muy importante esta primera actividad que marca, como dijo Luis al principio, la materialización de un convenio largamente conversado del año pasado y que se pudo concretar con la venia de la directora del Museo Histórico Nacional y de nuestro vicerrector de investigación. Y estamos muy contentos porque finalmente esta es una actividad de, digamos, de inicio, pero sabemos que van a venir más y creo que ya teníamos con Luis pensado algo para agosto, septiembre, en una segunda instancia. Dicho esto, finalmente comentar lo siguiente. Voy a partir con el comentario de carácter historiográfico con mucho placer lo he visto como las dos exposiciones y las dos presentaciones de periodificación se cruzan. ¿Y en qué se cruzan? En primer lugar, en el desplazamiento progresivo de una línea de tiempo muy decimonónica que vinculaba al acontecimiento histórico político. Vamos a hablar un poco de lo que decía Macarena de la memoria estatal, fijada específicamente en una serie de construcciones escolares donde las rupturas finalmente están determinadas por elementos que son minúsculos dentro de una globalidad, que es el acto político finalmente que había caracterizado originalmente esta construcción. Y están cruzados también ambas posiciones por un intento recíproco de, por un lado, incluir la noción de historia en la prehistoria, Soledad González, y de incluir también la noción de horizonte propiamente en la prehistoria en el tiempo histórico pos-escritura. Y ese sentido lo que hace es comulgar en una sola historia total no dividida por el logocentrismo del alfabeto en una continuidad progresiva de la sociedad americana. Y esto es muy interesante porque finalmente fija una representación de memoria en el ámbito escolar que es continua. Y a qué me refiero con esto. Lo hemos conversado miles de veces con mi colega acá a Soledad, donde hay específicamente un silenciamiento mayúsculo en los libros escolares del pasado prehistórico. Un silenciamiento donde la agencia indígena solamente puede ser entendida en función de su vinculación con el agente colonizador. Y ese es un elemento también descuidado y progresivamente hemos visto cómo ha desaparecido esa comilla prehistoria en la historia. En primer lugar, sabemos que desde el siglo XIX la periodificación histórica o la concepción del tiempo histórico ha sido positivista, donde Occidente ha impuesto sus categorías de clasificación por todas partes y donde se ha silenciado la agencia local. Es decir, de qué manera las poblaciones locales participan de la construcción de memoria. En primer lugar, quiénes son los que construyen esa línea de tiempo. En segundo lugar, y de dónde lo hacen y qué criterios utilizan como referencia teórica para hacerlo, que es básicamente la instancia de la cientificidad de la historia del siglo XIX. En ese sentido, hay un derrotor escolar bastante fundamental que voy a ir señalando como proposición final. Quisiera partir en primer lugar con el comentario un poco a lo que ha hecho Soledad. Es un trabajo que he visto muy de cerca, dado que ella ha tenido la gentileza de incluirme también en su equipo. Yo he sido un observador más pedagógico de la obra. Es un trabajo realmente excepcional y me permiten decirlo, digamos, muy bien evaluado por la NID también. Estuve presente en una de esas reuniones que son realmente jodidas. Entonces, aquí tenemos una exposición que es increíble, que es específicamente, quisiera retomar lo de la necesidad, en primero, para las dos ponencias, de buscar un diálogo interdisciplinario, es decir, Soledad ha mostrado cómo la geografía y la arqueología contribuyen. En segundo lugar, desplazar la categoría de periodo por horizonte, como decía Macarena y Soledad. Y en tercer lugar, fijar esta reconstrucción que busca el concepto holístico de la memoria en el sentido escolar. La exposición de Soledad parece interesante porque instala específicamente tres tiempos de periodificación que logran incorporar procesos múltiples vinculados a materialidad, creencias, etcétera, que son los tiempos de poblamiento, domesticación y migración, ya a gran escala. Esas categorías están desplazando a otros intentos de clasificación categorial previa y están generando la concepción de un pasado prehistórico de carácter holístico con un estricto determinismo medioambiental. Una cuestión que habíamos descuidado y que también Macarena señala en su exposición un poco de la no división sobre espacio e historicidad. Y en ese caso, las tres categorías están muy bien planteadas porque reconocen procesos materiales y de formaciones sociales de largo alcance en la prehistoria, específicamente. Me gusta mucho la noción de imperio a nivel prehispánico porque visibiliza la agencia del imperio incaico antes del español otorgándole a las comunidades un sentido ya de experiencia a esta imperialización. Bien, la reestructuración de cortes temporales y esta reestructuración también es muy válida. Hablaba un poco de los reemplazos por ejemplo de la guerra al pacífico por el periodo salitero y también hay un intento de avanzar por sobre el acontecimiento político bélico diplomático muy del Estado. Tengo la impresión y es una intuición historiográfica que generalmente cuando se estudia la región de Tarapacá se hacen escisiones terribles. Es decir, el periodo salitero está del Valle de Caparones hacia el sur. La zona de Arica desaparece en esa concepción saliterera y la guerra del Pacífico también genera otras visibilidades que desconocen procesos sociales de gran envergadura como por ejemplo la agencia Aymara muy descuidada en la misma guerra a pesar de que no es un tema de lo que estamos conversando en la guerra. Entonces estos entrecruzamientos temporales también permiten entender la no división progresiva y de ruptura de un fenómeno. Macarena hablaba de Brodel Brodel ha sido descuidado prácticamente en las periodificaciones que hacen los museos u otras agencias porque Brodel fue muy inteligente en entender que habían procesos estructurales que no varían y que se imbrican estratégicamente con otros procesos de carácter coyuntural que sí varían. Entonces es probable que hayan tiempos tan largos que en la percepción humana estén dando cuenta de no de rupturas sino de estabilidades y eso un poco Macarena lo instala muy bien. En el caso para finalizar con el caso del trabajo de soledad el libro entrecusa temporalidades genera un intento por buscar la formación social generada por condiciones medioambientales y creo que es un tremendo aporte para redefinir la periodificación estrictamente local de Tarapacá. Así es que felicitaciones a la colega Soledad es un tremendo trabajo y que me siento muy orgulloso como director de este centro de que ella ejecute y claramente vamos a avisar dentro de un tiempo muy cercano de la presentación de esta obra con toda la gente que esté involucrada. En el caso de la exposición de Macarena en primer lugar felicito el trabajo de redefinición del guión museográfico. he visitado muchas veces el museo y siempre encontré que había un determinismo político muy fuerte en sus transiciones y eso deja muy contento sobre todo para la historia de las subjetividades y cómo los ciudadanos o cómo las personas de carne y hueso construyen memoria e identifican sus propias rupturas temporales que son a veces discordantes con la memoria estatal. Entonces en ese sentido me interesa mucho la fijación categorial de agencia sobre la noción de individuo experiencia y agencia social por sobre otra que es unilateral y hegemónica. También aplaudo las decisiones que se toman para el nuevo guión museográfico sobre todo en la planificación y sobre todo el reemplazo de la noción de horizonte que es muy propia de la arqueología al tiempo histórico porque eso también nos permitiría hablar sinceramente de una arqueología histórica paralela también al trabajo que se hace por parte de los historiadores. Algunos hablan de no llamarle histórica a la arqueología sino dejarla como arqueología para el periodo histórico. Ahí podríamos polarizar sobre aquello. Entonces las premisas que instala Macarena desde el museo para periodificar también se vuelven muy interesantes. En primer lugar desmitificar la noción de que la periodificación política es una construcción natural es una construcción social instrumentalizada y política. Por lo tanto la construcción social que se instala desde el museo es muy buena dado que permite a través del enunciado en las propias categorías que definió Macarena del nosotros inclusivo. Nosotros perdimos la democracia nosotros recuperamos la democracia y no es el poder del Estado a través de la gente el que la recupera sino la ciudadanía y la sociedad. Me parece que ese gesto retórico es súper alumbrador de la necesidad del museo respecto a la incorporación de la sociedad. Así que fíjese que los enunciados son claves a veces en términos de la teoría de la recepción comunicativa. La necesidad de instalar el espacio como una categoría determinante sobre la historicidad de cualquier fenómeno humano. Eso también es muy importante. También descuidado anteriormente. La importancia de los cambios recordando las continuidades. Volviendo nuevamente al texto fundante de Brodel tratar de lo posible debemos entender en todo guión y en todo trabajo que las temporalidades son paralelas. Hay tiempos históricos paralelas en las sociedades. Puede haber un progreso material pero el cristianismo sigue funcionando en términos de estructura mental. No voy a hablar de eso porque en realidad creo que en todos los cursos de pregrado nosotros aprendimos a estudiar a Brodel. Y finalmente hay un elemento que se cruza con la exposición de Soledad que es el tema de la migración como categoría sobre todo en los tiempos de hoy día. ¿Cómo podemos hablar un poco y hacer receptiva la historia de Chile a la migración latinoamericana si no instalamos esta propia categoría naturalizando que la historia de la humanidad tiene procesos migracionales permanentes y van determinando tiempos históricos también? Y déjeme recordar acá eso respecto a la ponencia de Macarena. Una reflexión final sería entender y aquí un poco vuelvo al campo educativo que debemos hacer entender a nuestros estudiantes de enseñanza media que la historia está formada por una serie de elementos hechos, personajes, fechas, pero que no son estrictamente relevantes sino se hace una totalidad que involucra esferas de la realidad poco descuidad. Por lo tanto, el museo o la escuela deben superar un poco la noción de tiempo histórico instalada en el dato y la fecha que no es a mi juicio equivalente al acontecimiento. El acontecimiento puede durar más de un día, más de una hora y puede tener una extensión mayor. Me refiero específicamente al dato positivo. En segundo lugar, yo decía que debemos permanentemente estar cuestionando las categorías temporales como categorías naturales cuando son construcciones sociales. Y también debemos enseñar, no debemos solo enseñar una determinada periodificación, sino que también debemos enseñar a periodizar a nuestras comunidades educando, involucrando a la memoria individual y familiar respecto a los cortes que son relevantes para el sujeto que los vio. Esta es una idea tomada de Marc Ferró específicamente. Y finalmente aplaudo las dos exposiciones que superan racionalidades muy políticas, positivistas y nos involucran en un campo interdisciplinario fascinante en donde la exposición de Soledad con la de Macarena generan, se toman de la mano en una continuidad necesaria que soslaya y sepulta la noción tan terrible de colonialidad temporal del poder. Muchas gracias Luis, muchas gracias Macarena y Soledad por tan bella exposición. Gracias Germán, bueno, interesante comentario donde se abren varias aristas para seguir con la discusión, además mencionar que hay varias preguntas o algunas preguntas a través de nuestra página, así que algunas que voy a ir leyendo. Bueno, a ver, por ejemplo, Enrique nos dice para Soledad, se ve la importancia, algo de esto dijo Germán también, se ve la importancia del trabajo interdisciplinario para la historia, creo que es el camino, dice, ¿qué tal es la experiencia y potencialidad? Pregunta puntualmente. ¿Y cómo ves la divulgación científica en Chile? Daba salud y gracias por la exposición. También otra pregunta para Soledad, esta la hace un amigo Carlos, ¿cuál es su apreciación de la reflexión en cuanto a esta nueva categoría que es la categoría del antropoceno? ¿Qué desafíos y oportunidades tendría el antropoceno como categoría para establecer periodizaciones como la de Tarapacá, por ejemplo? Junto con varios que preguntan por lo del libro, así que después para que ustedes puedan volver un poco sobre lo del libro, cuando esté, cómo o dónde puede la gente informarse respecto del libro. Y en el caso de Macarena, también tenemos aquí algunas preguntas que van llegando y una que me parece que igual es importante, ¿no es cierto? Bueno, alguna pregunta que yo creo que algo, volver como a retomar un poco hace cuántos años, entiendo, que no se ha cambiado el guión, cuándo debería estar medianamente listo, ¿no es cierto? Un poco que tiene que ver con eso, cuándo la ciudadanía va a poder conocer estos nuevos horizontes ya en la exhibición, un poco en esa idea. Pero también otra pregunta que yo creo que es interesante para el museo, ¿cómo se trabajará en la incorporación de nuevas memorias y objetos, tomando en consideración sobre todo en los últimos horizontes? Me parece que hay varias preguntas interesantes, comenzamos con Soledad, ¿les parece? Sí, me parece. Lo anoté porque eran varias cosas. Bueno, la interdisciplinariedad es fundamental, fundamental, o sea, yo creo que para allá debiese ir, tenemos que aprender a hablar otros idiomas, no es posible comunicarnos con gente de otras áreas o de otras disciplinas si es que no aprendemos a hablar su propio idioma. Podemos naufragar en una comunidad un poco sin sentido porque muchas veces por palabras entendemos cosas distintas por la misma palabra. En el caso particular de este proyecto fundamental también fue el apoyo de Francisco Garrido, curador del área de Antropología del Museo de Historia Natural y fundamental también Simón Urbina de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral. Con ellos en el fondo Más Caloyero Santoro y Claudio La Torre pudimos establecer ese diálogo interdisciplinario. Todo un desafío. Creo que nosotros en realidad en historia por lo menos vamos hacia el camino contrario que es la especialización. Cada vez estamos más especializados en un período más concreto de tiempo y en eso también ha contribuido bastante la política del paper porque en el fondo el paper lo que hace es privilegiar eso una especialización un academicismo una cosa muy concreta que a veces son estudios casi microscópicos entonces creo que eso nos separa un poco del resto de las disciplinas y que debiera ser fundamental. La divulgación también fundamental creo que nosotros los historiadores la historiadora debiésemos ser como traductores eso yo encuentro que es como una un área que debiésemos explorar porque tenemos ya aunque seamos profesores o no licenciaturas pedagogía tenemos cierta sensibilidad con distintos periodos con distintas áreas a pesar de esta atomización y creo que una labor pendiente para nosotros es poder traducir toda esta investigación que se hace que es mucha hay mucha investigación y son con fondos públicos son con fondos públicos que debiera bajar y llegar a la ciudadanía en eso el museo también Macarena ha dicho que tiene un rol esencial pedagógico y bueno estamos al debe creo que si bien la culpa harto también lo tiene la política del paper también la tenemos nosotros o sea es un poco una culpa compartida por así decirlo y del libro del libro que preguntan varios cuando va a estar el libro o como informarse por lo del libro del libro tienen que seguir en nuestras redes sociales ¿por qué? porque el libro es un libro de distribución gratuita porque está hecho en el contexto de un proyecto Explora no obstante lo cual Explora es muy explícito al decir que y al exigir también que el público que tenga acceso a los ejemplares impresos sea un público sean actores sociales o regionales y ojalá de organizaciones comunitarias comunidad indígena o asociaciones civiles entonces nosotros teníamos pensado hacer toda una una serie de talleres mucho terreno todo eso no resultó entonces tenemos un plan B para la distribución que contempla correo envío por correo y contempla también un terreno a fines de junio que estamos apostando a que las cuarentenas bajen apostando porque Pozo Almonte entró ayer de nueva cuarentena o sea va de mal en peor entonces como este plan siempre lo tenemos que ir ajustando y lo vamos ajustando de la mano de Explora les recomiendo que nos sigan en redes sociales porque ese va a ser el contacto el contacto para tenerlo aparte va a quedar disponible en PDF descargable en forma gratuita para todas las personas que desde la página web del proyecto y esa página web también la vamos a anunciar por las redes sociales eso el antropoceno eso el antropoceno alguna idea no ya si era compleja es compleja la pregunta porque el antropoceno es muy grande entonces pero mira no sé si la entendí bien pero ya con esto concluyo creo que la apuesta un poco del libro y de las periodificaciones de Tarapacá lo que apuestan es rescatar esta gran historia de la humanidad y de alguna manera tener esta big picture como la gran imagen dentro de la historia de la humanidad y reconocernos en procesos que son comunes a toda la humanidad por ejemplo la domesticación aquí en América se llama más bien el formativo a este periodo que nosotros conocemos como el neolítico y que en el colegio nos pasan el neolítico en Sumer y no nos pasan el periodo formativo en Tarapacá o sea son cosas básicas que debieran ir cambiando con el tiempo ahora la pregunta por el antropoceno y ya ahí quiero un poco dejar la reflexión yo siento que nosotros como especie como especie como seres humanos tenemos muchos desafíos ya y tendemos y esos desafíos son globales tenemos desafíos como la pandemia ahora vienen desafíos como la sequía el cambio climático viene un cambio climático importante la sequía es ahora está siendo y todos esos son desafíos globales que siento que les falta un hilo narrativo y que nos haga recordar que somos una humanidad y que tenemos una historia compartida ¿por qué? porque siento que lo que prima son más bien es más bien una ética individual una ética que está que tiene mucho que ver con el liberalismo con el capitalismo y que va en sentido contrario entonces tenemos desafíos globales pero éticas individuales esto Yuval Noah que es un historiador también lo ha planteado de alguna forma y bueno creo que ese es el antropoceno y espero que la periodificación del antropoceno no sea por una catástrofe porque a momentos siento que puede ser así como antes y después del apocalipsis por cómo van las cosas eso Macarena yo lo primero que quiero hacer es agradecerle bien de todo corazón como se dice a Germán en comentarios porque lo encontré muy lúcido así que anoté varias cosas interesantes que es bien distinto cuando alguien ve el trabajo de afuera uno a veces está demasiado metida imbricada en las decisiones todo parece que es un desgarro y visto afuera entonces hay cierta objetividad lo digo totalmente pero cierta objetividad que se se escucha diferente cuando cuando probablemente cuentan lo mismo que uno está haciendo lo describen distinto así que muchas gracias y también agradezco la firma del convenio que tenemos y me parece excelente que el foco sea en educación dicho eso yo quiero decir dos cosas porque creo que se complementan las dos preguntas hacer este guión es un trabajo colaborativo gigantesco por parte del museo prácticamente está todo el equipo del museo involucrado desde tenemos un plan que se ha ido cumpliendo paso a paso con harto problema más de lo que quisiéramos pero hemos seguido trabajando y eso creo que es muy meritorio por parte del equipo y esto es más o menos así hay un trabajo de actualización de la investigación histórica este guión tiene que estar actualizado con la historiografía ¿verdad? obviamente eso es algo que está pendiente del museo así que tenemos un equipo trabajando en eso en eso estamos trabajando ahora hay un equipo colecciones que también actualiza los objetos patrimoniales con los cuales nosotros vamos a contar esta historia hay un trabajo serio de documentación de registro de restauración estamos en eso también hemos restaurado un par de obras nuevas que prácticamente no sabíamos que las teníamos y son espectaculares hay un equipo de exposiciones que está trabajando en en el diseño de las primeras salas del diseño museográfico de estas primeras salas porque nosotros podríamos tener un guión museológico fantástico unos objetos extraordinarios pero si no sabemos cómo comunicarlos de forma de forma entretenida lo voy a decir así no quiero que suene no quiero que suene como live pero una comunicación directa efectivamente que entienda el público que viene al museo que tenga una apuesta además por conseguir y por conseguir en el sentido de atraer y fidelizar nuevas audiencias y ahí otra vez Germán el punto está puesto en la juventud en los estudiantes en escolares pero es un concepto más grande ¿verdad? pero tiene ahí una deuda importante con los niños y la juventud más que nada de nuestro país esto está también asociado a una nueva imagen gráfica del museo y terminamos un proyecto realmente muy bonito precioso estamos muy contentos de renovar la imagen de este museo asociado a un edificio a un museo asociado más bien a conceptos y valores que salen y surgen de sus propias colecciones entonces es una renovación bien potente que vamos a lanzar ahora cumplimos 110 años el próximo mes no es menor y vamos a aprovechar la fecha para para socializarlo mediatizarlo hay un tema con obviamente es gráfico pero también de colores y está muy asociado al guión no tiene un sentido cambiar la imagen de un museo si no hay un relato sustantivo detrás y eso bueno también asociado a un equipo que es el de Luis que investiga y pone al día el museo precisamente con los sabios digamos con los expertos con la gente que investiga que está efectivamente y puede tirar al museo y hacia el conocimiento de punta y esto lo último que quiero decir esa es como la primera pregunta cuando estará listo este equipo nosotros estamos trabajando para que ojalá podamos implementar estos diseños museográficos que ya tenemos el del que es muy extraordinario creo yo el 2024 ya también hay un problema de fondos ahí y de política institucional no menor de vida misma digamos y lo segundo esta idea de cómo se trabajará la incorporación de la memoria reciente a través de los objetos si entendí bien esa era la pregunta yo creo que es es importante tener claro que este guión se va a actualizar hasta el 2010 2011 hasta digamos y eso significa con todo lo que implica el desafío los problemas que significa trabajar con historia reciente inevitablemente o a favor de la historia reciente da lo mismo se trabaja con memoria se trabaja con memorias nosotros queremos contar no una historia sino muchas historias ese es el gran desafío de esos últimos 40 años por decirlo así y creo que hemos discutido bastante cómo reflejar los acuerdos porque hay temas en los cuales hemos ido construyendo ciertos acuerdos y hay otros en los que no y creo que vale la pena decirlo así bien dicho digamos pero vale la pena decirlo así y ahí en términos de patrimonio nosotros tenemos tenemos varios estamos trabajando digamos en detectar eso ya lo tenemos listo cuáles son los vacíos que tiene el museo en patrimonio de estos últimos años digamos sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX y más adelante voy a decirlo es bastante más atrás y ahí vamos estamos armando una campaña de donaciones se ha tenido otras anteriormente vamos a volver a lanzar una campaña de donaciones se llama Mi Memoria es Historia precisamente apuntando a este recurso de la memoria como fuente histórica lo estamos armando con Luis así que es muy probable que sea un poco dirigida inicialmente hacia temas específicos pensando en este nuevo guión y es muy probable que la iniciemos con un tema bien atractivo creo yo que es importante atraer que es la juventud como esta la evidencia del tiempo histórico pero asociado a este momento específico de la vida del ciclo vital de cada uno de nosotros y yo creo que ahí uno podría contar historias muy atractivas y cercanas y generar efectivamente esa empatía hacia el otro así que me parece que podría ser y creo que vamos a partir por ahí eso muchas gracias muy bueno interesantes los temas que van apareciendo tenemos varias preguntas voy a por el tiempo voy a hacer nuevamente voy a leer dos que están llegando que yo creo que son que además son preguntas como con grandes temas entonces me parece que con estas dos yo creo que tenemos nuevamente bastante para hacer una segunda ronda y aprovecho yo también en preguntar algo que dijo Soledad que yo creo que es interesante de lo que planteó que lo reiteró después también Germán con esta idea de la prehistoria y la historia y como esta categoría de prehistoria que se sigue utilizando lamentablemente pero que igual hay bastante consenso al menos en términos de la universidad o de la disciplina esta noción de prehistoria bien compleja de utilizar de seguir utilizándose y que es bien interesante porque que se traduce en la escuela pero que además en el caso de los museos y por eso lo quiero mencionar porque en el caso de los museos además está muy fuertemente instalada y en esta dicotomía que tenemos entre un museo histórico nacional que tiene muy pocas colecciones de arqueología y antropología y un museo de historia natural donde está la mayor cantidad de las colecciones de arqueología y antropología y esa lógica que es una discusión un tanto antigua quizá dejarla instalada porque tampoco la vamos a resolver pero que es bien interesante como parte importante de las colecciones arqueológicas y antropológicas de nuestras comunidades indígenas están en un museo que cuenta la historia de la naturaleza de nuestro país o nuestro territorio más que en una institución que cuenta la historia de la sociedad de los sujetos entonces dejo un poco esa primera pregunta comentarla ahí que me parece que es un tema a seguir debatiendo por cierto pero además aparecen dos junto con los saludos Norma envía saludos a Soledad y Andrés Mejía nos pregunta o plantea ¿qué tan inviable creen que en nuestro currículum se han incorporado visiones temporales diferentes a las que normalmente utilizamos aún muy eurocentrista nos dice ahí yo creo que hay un gran tema que podemos seguir para ambas y Sigal que nos dice bueno nos felicita por estas actividades que estamos realizando desde el museo ¿no es cierto? y después quería preguntar particularmente a Magdalena ¿no es cierto? si este proceso de establecimiento de estos horizontes se ha desarrollado con alguna metodología participativa o solamente con un grupo de expertos junto con ellos ¿qué tipo de estrategias de vinculación con los públicos y o comunidades se proyectan para un periodo de marcha blanca de la exhibición? ahí yo creo que tenemos dos preguntas bien potentes así que a ver cómo avanzamos Soledad Luis claro que son potentes las preguntas las dos bueno la de la prehistoria claro no lo vamos a resolver ahora pero hay que empezar a conversarlo hay que empezar a conversarlo porque sabes que a la hora de escribir a la hora de narrar no te puedes zafar ¿sabes? ¿qué hablas? pre-colombino que también es como antes de Colón pre-hispánica es como antes de los hispanos ¿ya? pre-historia antes de la historia entonces siempre hay como una insignia de pre sobre las comunidades que son anteriores a 1492 por así decirlo ¿sabes? son pre-algo siempre son pre-algo como que lo que interesa viene después ahora yo he hecho el ejercicio y es súper difícil no puedes prescindir de esas nomenclaturas porque si no no te das a entender ¿sabes? no estableces la comunicación ¿cómo cómo va a explicarle a alguien si no recurre a una de esas tres categorías? no se puede empezar de cero porque si no sería un idioma que habla solo tú entonces creo que hay que replantearlo no tengo la solución veo que en otros países tampoco es mucho tema yo hubiera pensado que en otros países había una discusión súper sólida en torno a epistemológica porque es una conversación epistemológica importante pero tampoco veo que sea tanto tema en España también la historia se asocia a un periodo que es mira no lo recuerdo bien pero es como greco-romano y luego la antigüedad es otro entonces no lo sé no tengo la respuesta ahora sí tengo claro que es necesario conversar sentarnos y conversar y respecto al currículum escolar veo difícil que cambien las cosas los currículum escolares siempre dependen un poco también del gobierno entonces al final tú tienes que en un colegio en la enseñanza media hay tres reformas distintas andando y en un primero medio haces clase con un currículum en un séptimo con otro y cuarto medio está con el programa anterior entonces yo siento que nosotros los profesores tenemos que aprovechar esos espacios esos intersticios que nos da la sala de clase para si bien no cambiar la periodificación no empezar por el techo sí por lo menos dejar planteado ciertas dudas respecto a la universalidad o a la hegemonía de ciertos conceptos yo creo que se puede sobre todo de segundo medio tercero y cuarto medio ya se puede hacer tú puedes establecer un diálogo y decirle ellos entienden entienden perfectamente cuando tú le dices mira así viene cortada la historia pero no siempre fue así ¿por qué el renacimiento se llama renacimiento? ¿por qué? ¿por qué? es como que atrás algo estaba muerto el pasado gótico es muerte y que de pronto renació entonces tú lo puedes poner en duda pero no sé si yo creo que hay que hacerlo más de abajo que esperar a que venga una reforma desde arriba eso perfecto súper muy bien Macarena yo voy a a pescar lo que dice la soledad y a empatizar que creo que el museo es un lugar privilegiado precisamente para discutir estas cronologías asentadas digamos curricularmente ya no tenemos la rigidez del currículum lo cual lo hace ser un espacio que uno puede más maleable pero sí estoy de acuerdo con la soledad en el sentido de la importancia de comunicar lo digo porque nosotros tuvimos una discusión cuando armamos estos horizontes y las periodificaciones de cuánto cuánto caso le hacíamos digamos no sé si al currículum pero sí a estos estereotipos o cronologías bien instaladas ¿verdad? con las cuales uno asocia ciertos procesos casi instantáneamente y la solución que tuvimos fue hacerle bastante caso al final hay ciertas cosas en las cuales fuimos bien conservadores y en otras no porque la intención es tener distintas escalas de análisis es decir poder de alguna forma comunicar que lo que está pasando en Chile en un momento específico en un lugar específico tiene relación con contextos más amplios y también más locales más pequeños entonces el resultado final fue que la periodificación de estos momentos estos horizontes hacía relación con procesos más generales como por ejemplo 1808 el apresamiento del rey en España por Napoleón y después eso sería como un acontecimiento una fecha general global y después ciertos ciertos momentos más locales por ejemplo hay un horizonte que termina en este específico termina en 1891 guerra civil es un acontecimiento chileno digamos un proceso chileno y así sucesivamente como que una de las dos fechas hacía relación a esta historia global en el cual se entiende Chile y el otro hacía relación a una historia más específicamente nuestra digamos no quiero decir nacional pero específicamente nuestra entonces esa fue una forma de salvarlo pero estoy de acuerdo que es una discusión abierta y que al menos a nosotros partimos muy entusiasmados con hacer una cierta tecnología más específicamente chilena y después entendimos que lamentablemente hay que ir más pausadamente en este tipo de cambios que son importantes y me parece que hay que hacerlo pero hay una cierta cronología propia de los cambios y lo otro el tema de las metodologías participativas yo agradezco la pregunta porque es algo que nosotros tenemos bastante pendiente voy a ser bien honesta de socializar y de alguna y más que nada más que socializar socializar con el objetivo de legitimar este nuevo guión el primer gran el primer gran como la primera gran forma de hacerlo es un libro que estamos preparando sobre el guión que tenemos más avanzado y la publicación se llama Patrimonio de Tres Voces y contempla la interpretación y reinterpretación de los objetos que se van a mostrar algunos viejos digamos algunos viejos desde el punto de vista de la muestra digamos algunos que ya están en exposición y otros nuevos y Patrimonio de Tres Voces porque son tres lecturas la lectura de los expertos por supuesto pero también la lectura de la ciudadanía por llamarlo así o gente que ha ido participando a través de públicos abiertos aún así entiendo que es una forma de hacerlo bien restringida son pocos objetos es poca la gente que publica etcétera pero es una primera forma de abrirlo y sí creo y lo estamos viendo con la subdirección de museos porque ellos tienen mucha experiencia en este tema de metodologías participativas de cómo hacerlo para legitimar yo tengo muy claro que si esto no tiene ese último o esa etapa digamos dentro de su puesta en escena no va a tener va a perder sentido creo así que eso perfecto sí bueno son muchos los desafíos en todo ámbito en la investigación en la discusión disciplinar en la gestión museológica así que muchos desafíos y esta invitación no es cierto este conversatorio buscaba conversar discutir de uno de esos desafíos como las periodificaciones pero que además sin duda que se abren a otras más y que agradecer la invitación agradecer la participación de de todos les doy un un tiempecito para que se puedan comentar algo que quieran comentar que haya quedado dando vuelta y aprovechan en despedirse ¿de acuerdo? entonces hacemos una ronda y ahí quiero invitar a Germán justamente que pueda hacer algún comentario y se comienzan nos comenzamos poco a poco a despedir Germán sí bueno yo ya hice los comentarios a las exposiciones reiterar justamente la necesidad de lo que hablaban ambas relatorias respecto al tema del currículum escolar yo tuve la la posibilidad de ser profesor de enseñanza media durante muchos años me pasé como tres reformas curriculares incluida la española tuvimos como departamento de historia que analizar currículum libros escolares hacer estudios comparativos desde mi posición de director de GPT de colegio digamos en historia y claro siempre nos obstaculizó mucho el hacer entender a un estudiante de que prácticamente las características de humanidad se desdibujan en la prehistoria y tenemos a sociedades totalmente anónimas a masa informe de personas que hacen cosas pero cuando entramos a la historia claro aparece el individuo y el sujeto político muy bien determinado con sus consecuencias entonces esa 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 en sociedades como por ejemplo la noción de sociedad andina porque es todo y nada y después caer en una figura como Napoleón que está muy bien identificada esas rupturas raras que no generan una continuidad reivindicativa a las sociedades anónimas por lo menos en este caso es súper importante yo creo que las dos relatoras lo han dicho cambiando de tema hacia otra cuestión yo y ofrecer también a Macarena un poco y a Luis y esta es ya una información de contrabando digamos nosotros tenemos una revista que se llama autoctonía que está indexada en ERI Plus hasta acá y ofrecerla y ofrecerla a Macarena Luis desde parte de nosotros como centro para que esta discusión estas discusiones necesarias a la comunidad en general puedan publicarse así que si ustedes lo quieren lo asumen lo entienden lo organizan nosotros estaríamos súper contentos de ofrecer la revista para una discusión sobre esto a la comunidad ¿ya? eso digo yo y claramente vamos a estar de acuerdo porque este es un convenio que nosotros también celebramos mucho y estamos muy contentos yo aprovecho de despedirme digamos a Macarena y Soledad que ha sido una muy bonita mañana uno aprende en todo en todo aprendiendo cosas y les va integrando y también agradezco los comentarios de Macarena a estos comentarios digamos los comentarios sobre comentarios claro yo traté de improvisar un poco pero estuve muy atento a lo que exponían ambas relatoras eso Luis muchas gracias gracias Germán muy bien Soledad lo mismo yo quiero agradecer agradecer a Luis por haber hecho toda la gestión de este encuentro la posibilidad de conversar que lo que haya impulsado la actividad a Macarena un montón porque aprendí un montón y porque esto de compartir experiencia es súper importante porque generalmente los congresos son súper académicos son enfocados hacia una cosa que uno está investigando y no hay una conversación un debate sobre la dimensión más práctica más de toma de decisiones al momento del tiempo histórico como fue por ejemplo la decisión que tuvieron que hacer ustedes de los horizontes o la decisión que tuve que hacer yo en un libro sobre Tarapacá y eso generalmente no se conversa mucho porque no es académico entonces no cabe dentro de la estructura de un congreso o de un simposio académico entonces esta conversación estuvo buena porque aprendí mucho así que gracias Macarena y también agradecer a Germán siempre por el apoyo por todo el apoyo en el proyecto ha estado presente en el convenio bueno somos un equipo y trabajamos juntos así que tú ya lo sabes y bueno yo no hablo más me despido muchas gracias a todos los que han tenido también la paciencia de vernos todo este rato bueno yo también me despido me despido de mis dos colegas Soledad y Germán de Luis también que es mi partner les agradezco o sea si allí hay alguien que aprendió ha sido yo así que muchísimas gracias a los dos vuelvo a insistir en la calidad de las presentaciones y de los comentarios y de la discusión o sea de la conversación en realidad estoy totalmente de acuerdo con la soledad en el sentido de que de alguna forma el museo y aquí Luis y lo reconozco se lo reconozco públicamente ha ido generando este ha ido como armando este espacio como intermedio ¿verdad? en que uno puede conversar y no solamente discutir por decirlo de esa forma tomo la palabra Germán sobre el tema de la revista lo vamos a conversar con Luis habíamos pensado en un minuto que el museo pudiera tener una revista quizás vuelvo a insistir en el tema de las etapas quizás esta puede ser una primera etapa sería fantástico así que Luis alegría nos vaya a tener más pega y me encantaría estar súper en el libro de la soledad porque creo que yo te escuchaba hablar y pensaba en el horizonte en el primero te fijas inevitablemente entonces sería muy bueno seguir en contacto y poder tener acceso al libro y bueno muchísimas gracias a quienes nos escuchan y los dejo muy invitados al museo cuando podamos abrir de nuevo y atento 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 a los 110 años y la nueva imagen que yo creo que nos va a gustar gracias una cosa pequeña Macarena el museo contribuyó con imágenes para el libro hicimos la gestión a través de Luis entonces el museo va a quedar con copias ya perfecto sí vi que tenía alguna fantástico super perfecto bueno y nada reiterar los agradecimientos a quienes participan en este panel hoy día reiterar los agradecimientos a quienes nos siguen también en la red social y quienes se estaban conectando hoy día al museo y nos vieron así que agradecer eso y seguir los invitando a una serie de otras actividades que como museo histórico siempre estamos organizando así que nos estamos viendo a cuidarse seguir cuidándose que es una cosa muy importante ¿de acuerdo? chau chau nos vemos todos no 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 Gracias.